Saludos, así es. Seguimos en esta cobertura justo antes de iniciar esta audiencia que está pautada para las 9.30 de la mañana, la continuación de la apelación y nos acompaña en estos momentos el abogado de Ángel Rondón. Doctor, su parecer, sus expectativas el día de hoy, se supone que hoy tendríamos una decisión con relación a si se varían o no las medidas de coerción. En la última, el día de ayer, Ángel Rondón ofreció unas declaraciones y negaba haber recibido sobornos. Sin embargo, recordamos que cuando el procurador dio sus declaraciones, afirmaba que Rondón aceptó que recibió soborno por 92 millones de dólares. ¿Qué tiene que decir? Lo primero es que debo decirle que la declaración que nuestro representado Ángel Rondón dijo ayer a esos jueces, fue lo que le dijo en privado al Procurador General de la República. Y está depositado en nuestro recurso de apelación el interrogatorio íntegro de él, donde él dice que recibió toda esa transferencia, le entregó al Procurador General de la República, detallada toda esa transferencia, 80 millones y pico de dólares, que no son 92, eso es falso. Son 80 y pico millones de dólares. Pero es por su contrato que él tiene de ellos, de representación, de consultoría, de éxito. Entonces, lo que el procurador debería demostrar en la solicitud de medida de coerción es que alguna de esas transferencias, que fue Ángel Rondón que se le entregó, que vino de Brasil para sobornar funcionarios. Pero más aún, en el acuerdo de lenidad que hay, de delación que firmó Debrecht con Brasil, con el procurador, ratificado ante un juez de la Bajato, como se le llama allá, Estados Unidos y Suiza, no aparece el nombre de Ángel Rondón diciendo que recibió dinero para sobornar a nadie. Si el juez de primer grado, el magistrado Ortega, había aplicado la norma, desde que el procurador, el Ministerio Público, solicitó la medida de coerción contra todo su imputado, se la había rechazado por una sencilla razón. Si usted da la ley y hace un estudio minucioso, ustedes notan que de 40 páginas, de la página 15 a la 55, se detallan minuciosamente, día por día, cuando recibió de qué banco y a qué cuenta fueron los 80 millones y pico de dólares que recibió nuestro representado. Solamente dice una coletilla, dinero recibido para sobornar funcionarios. Y no dice el Ministerio Público a qué funcionario de esos imputados se le dio ese dinero. Pero más aún, ¿cómo puede una persona querer sostener una medida cautelar, con algo genérico? Eso no puede ser igual que yo diga, que quiera decir que yo soy hijo de Pepín Corripio, de Manuel Arturo Pellerano, de cualquiera de esos ricos. No, yo tengo que buscar este nacimiento de la declaración y firmado por él ante el oficial Estado Civil. Estos jueces, la expectativa de nosotros, como con el magistrado Ortega, nosotros entendíamos que todo iba a ser puesto en libertad, todo. Estos jueces, cinco jueces, están en la obligación de ponerlo en libertad, todo, por una sencilla razón. Ahí ustedes lo han vivido y el pueblo, en sentido general, que no se ha sacado una media prueba donde se pruebe que nuestro cliente recibió dinero para sobornar y mucho menos ha sobornado ningún funcionario. Entonces, ¿cómo puede pensarse en la mente de una persona que puede, por ejemplo, tener medidas cautelar y mucho menos tener prisión preventiva? Por ejemplo, yo me reí mucho anoche cuando salí, que vi una décima que me escribió Uchilora, porque yo en un programa dije que había que pedirle perdón a nuestros representados. Y es cierto, hay que pedirle perdón. Y él se equivoca en esa décima en dos cosas. Primero, él dice que nosotros estamos pidiendo el archivo de ese expediente y estamos pidiendo que esa acusación se desestime. Todo eso es mentira. Nosotros lo que estamos pidiendo es la variación de la medida cautelar. Y si él analizara por qué yo digo eso y si el sistema de justicia se respetara al que acusaron del atentado del metro en Londres, un juez serio, responsable, le puso prisión preventiva. Al mes, cuando se dieron cuenta con él, el mismo juez lo llamó y le pidió perdón y lo puso en libertad. Eso es lo que se debe hacer con todo esto, imputado. Si el sistema de justicia se respetara, decirle, señores, escúseme, aquí no hay prueba, aquí no hay nada. Por todo este malo rato que ustedes han pasado en la cárcel, todo esto que se ha hecho, un ciclón en un vaso de agua, cuando todos ustedes han notado eso, pues entonces, ¿de dónde puede caber en la mente humana? Solamente por un interés, sea de competidores, sea de opositores, sea contrario al gobierno, que no lo pueden pagar nuestros representados. Doctora, ¿a qué medida menos gravosa aspiran? No, no, lo que nosotros aspiramos es que lo pongan en libertad pura y simple. Porque él, todo lo que tiene, se lo ha ganado en base a esos contratos y esos contratos son lícitos. Y se lo demostramos ayer cuando el Ministerio Público estaba hablando mentira, que dijo que Marcelo Joque, dijo que Ángel Rondón nunca tenía un contrato. Y eso se le demostró cuando yo le leí la declaración, el interrogatorio que hizo el Ministerio Público, cuando él dice que ese era su representante comercial. Y en el acuerdo de la unidad que está firmado en Brasil, dicen los brasileños, Marcelo Odebrecht, Marco Cruz y todo, que Ángel Rondón es socio de Odebrecht. Entonces, ¿de dónde se saca que eso es simulado, que eso es ficticio? Yo no entiendo eso. Entonces, esos jueces no le quedan de otra que aplicar la norma, porque hay un principio de fidelidad. Ellos podrían cometerle el error que no lo van a hacer, porque todo el mundo lo ha visto, que ahí no hay nada, absolutamente nada. Es solamente para llenar el morbo, el populismo penal. Y esto que están pasando, todas estas personas, lo que hay que pedirle a Dios, que no sean un hijo de nosotros, a uno de ustedes, porque eso es grave en un sistema de justicia donde no haya seguridad jurídica. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Minier. Conversábamos con uno de los abogados, el imputado Ángel Rondón. Estamos solo ya a la espera de que el tribunal, pues, venga a estrado para comenzar o recomenzar también con esta audiencia de apelación. Y, por supuesto, estaba pautado para las 9.30 de la mañana, ya rondan las 9.40, por lo que en cualquier momento ya los jueces pudieran estar subiendo a estrado. De momento es toda la información. Así retorno con ustedes nuevamente al estudio. Muchas gracias, Yerid Calcaño, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.